Universidad Santo Tomás Hola, ¿qué tal amigos de Santo Tomás? Bienvenidos al espacio institucional de la Universidad Santo Tomás, sección Altuña. El día de hoy veremos cómo se desarrolló la Feria de la Salud en su segunda versión. Veamos el resumen de notas. El día de hoy veremos cómo se desarrolló la Feria de la Salud. Yo estudié en Tunja y en la Santo Tomás. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja porque es mucho más económico que en cualquier otra parte del país. Yo estudié en Tunja porque está la Universidad Santo Tomás. Universidad Santo Tomás, sección Altuña. Experiencia y calidad. Miguel Grijalva, estudiante de la Facultad de Administración de Empresas, fue el ganador del concurso de Cultura General organizado por el Departamento de Humanidades y la misma facultad. Veamos algunos apartes de este evento. La cultura general era una de las razones de la universidad en sus comienzos. El saber universal, la universalidad, convergía en las universidades. En la actualidad, el afán de especialización ha desvanecido de esa intención y los estudiantes logran conocimientos avanzados en su área de interés, pero pierden la orientación en la complejidad del mundo. Pues que yo, pues me gusta mucho leer. Entonces, pues tengo como mucha, como que tengo muchos datos. Y pues vi la base de datos que nos proporcionan en el concurso y pues la tomé como referencia y me di cuenta de que sabía muchos datos de la base de datos. Entonces, pues por eso. He participado en las tres versiones que ha habido. Pues me parece un concurso muy bueno porque pues incentiva a las personas a que lean, a que estén enteradas de todo, de todas las noticias de todo. Entonces, pues también me incentivo que este año los premios pues eran muy buenos. Pero aparte de eso, a mí me gusta estar leyendo, estar actualizado en todo. La retención de conocimientos se facilita cuando ya se poseen otros datos que se pueden interrelacionar. La lúdica permite ese juego de relaciones entre saberes, al decir Steve Jobs la unión de puntos que permite construir nuevas cosas. Pues yo creo que es crear el hábito de la lectura entre las personas que estén enteradas de todos los sucesos en Colombia y en el mundo. Pues de felicidad ya por estar en la final y pues también de tranquilidad. Uno tenía que estar tranquilo en ese momento para poder afrontar las preguntas que venían y poderlas responder de la mejor manera para tener un buen resultado en el concurso. Con frecuencia resulta decepcionante evidenciar la pobreza de conocimientos generales en los profesionales de hoy. Este juego de cultura general que hoy proponemos a través de la lúdica busca recuperar ese espacio perdido y reivindicar los conocimientos universales. Digamos para este concurso es muy importante tener un hábito de la lectura. Si uno no tiene el hábito pues de empezar por leer las cosas que a uno le interesan, los temas que a uno le interesan. Ya con eso uno pues se puede, uno ya después va tomando el hábito y va empezando a leer lo que sea. ¡Gracias! 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 El consultorio jurídico de nuestra seccional adelanta algunas charlas sobre técnicas básicas para la reacción de demandas dirigidas a la Facultad de Derecho. Está con el objetivo de llevar el ejercicio a la práctica. Veamos. En días pasados, la dirección del consultorio jurídico realizó una jornada con los estudiantes de la Facultad de Derecho en técnicas de redacción al elaborar una demanda. Este contó con la participación de un grupo muy nutrido de los estudiantes de la jornada de la mañana. Acá se busca capacitar a una nueva generación de personas de derecho con información actualizada que permite incrementar sus conocimientos y de esta manera se desempeñen mejor en sus diferentes funciones, las cuales pueden ser públicas, privadas o mixtas. El día de hoy nosotros nos encontramos en el Auditorio Mayor de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, donde hemos convocado no solamente a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho, sino también a estudiantes de otras instituciones educativas como la Universidad Boyacá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica, la Juan de Castellanos, atendiendo a un principio básico. El principio básico consiste en la proyección social de nuestra Facultad de Derecho. Estamos formando a nuestros juristas, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados en cómo redactar una demanda. Eso significa que nosotros no solamente estamos pensando en la teoría, sino que vamos un poco más allá y estamos pensando en términos prácticos para llevarle reales soluciones efectivas a toda la sociedad boyacense. Estas capacitaciones, 100% prácticas, desarrolladas especialmente para que con un mínimo de experiencia puedan iniciar un desarrollo jurídico, legal en el mundo del derecho, asimismo, lograr un estilo propio a la hora de proyectar demandas, solicitud cautelar, escritos, etc. Cuando nosotros salimos a la vida laboral, nos encontramos con una realidad absolutamente diferente a la que hemos tenido en la academia. Por eso nosotros estamos capacitando a nuestros egresados, a nuestros estudiantes, en cómo enfrentar esa nueva realidad tan pronto salen de los claustros universitarios. Ha buscado entonces generar un impacto en toda la Universidad Santo Tomás. Porque vale recordar que la función del consultorio jurídico no es solamente representar los intereses de los más vulnerables en la sociedad, sino también que debe ser una especie de retroalimentación jurídica y práctica para la vida del profesional del derecho. Profesional Ingeniería electrónica Ingeniería mecánica Ingeniería civil Ingeniería de sistemas Universidad Santo Tomás Seccional Tumbo Experiencia y calidad Con gran éxito se llevó a cabo en el patio central y en nuestra sede de campus la segunda feria de la salud organizada por los servicios médicos de nuestra universidad y apoyada por el departamento de bienestar universitario. Veamos el transcurso de estas jornadas. El departamento de promoción y bienestar universitario realizó la feria de la salud Tomasín Anual que convoca a toda la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la institución con el fin de promocionar los diferentes convenios saludables con los que cuenta la universidad. Realizar revisiones médicas que promuevan la salud mental, física, emocional, social e integral de la comunidad universitaria en general. Bueno, estamos teniendo una feria de la salud en la cual todas las estudiantes, las niñas pueden llegar a acercarse acá a la parte de enfermería a realizarse su toma de citología. Nos acompañan hoy los laboratorios La Francol. La Francol está dando una muestra gratis de todos los métodos anticonceptivos y una charla y una asesoría gratuita. Adicional a esto, la gente del Tesoro de la Salud hoy vino a apoyarnos a todos los estudiantes que vinieron a hacerse campañas de desintoxicación, a promocionar todos los productos naturales, a promocionar los activadores sanguíneos y les están dando unos súper precios a todos los estudiantes. Estamos teniendo terapias de 5 mil pesos, consulta médica gratuita y pueden venir a acercarse acá para mirar todos los problemas de salud, acné, hormonales, de intestino, de estrés. La afluencia de la población de la feria fue positiva ya que se observó una participación activa por parte de expositores y visitantes que tuvieron un largo trabajo de interacción a lo largo de la jornada. ¿Qué es importante la promoción y la prevención? Que nosotros tenemos que empezar a prevenir todas las enfermedades. O sea, la idea es que tengamos conciencia de que nos podemos cuidar nuestro cuerpo, que tenemos que llegar, venirnos a hacer los exámenes de rutina, que tenemos que empezar a cuidarnos de manera natural, que nuestro cuerpo es un templo y que lo tenemos que cuidar. Y la Santo Tomás quiere eso, quiere que los estudiantes tengan las posibilidades de tener bastantes stand, bastantes posibilidades que les expliquen que la salud es lo más importante para nosotros, porque es la única forma de estar bien. Esta actividad es muy informativa para toda la comunidad universitaria, pues todos tienen la oportunidad de conocer la prevención para que no se vean afectados por las diferentes enfermedades que hay a nuestro alrededor. Los chequeos médicos mínimo, 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 nos debemos hacer un chequeo médico dos veces al año, o sea, cada seis meses. Entonces, nos sintamos bien o no, ¿sí? O sea, la idea es que acudamos al médico para que nos digan qué exámenes nos tenemos que hacer, para ver qué tenemos, qué padecemos, y la idea es que acudamos a los diferentes centros de salud para esto. Universidad, Santa Pública, Universidad Santo Tomás, Una experiencia y calidad. La agroindustria en el contexto nacional e internacional es el eslogan de la Cuarta Jornada de Desarrollo Empresarial organizado por la Facultad de Contaduría Pública. María Jimena Ariza, decana de esta facultad, nos amplía esta gran invitación. Realizamos la Cuarta Jornada de Desarrollo Empresarial, la agroindustria en el contexto nacional e internacional y un festival gastronómico. Esta jornada busca apoyar a los pymes del sector gastronómico para que sean reconocidas ante la comunidad y buscando que la universidad cada día incorpore instrumentos de gestión para que los futuros líderes sean más competitivos y productivos en un mercado globalizado. Bueno, teniendo en cuenta que Boyacá considero que es el centro de abastos de toda Colombia y que hemos tenido hace poco lo que fue nuestro paro agrario y tantos conflictos que se han tenido para los agricultores, la verdad tuvimos esta iniciativa de realizar esta Cuarta Jornada de Desarrollo Empresarial no solo para la parte agrícola, sino también para los microempresarios que quieren exportar, que quieren presentar sus productos a nivel internacional. Vamos a tener lo que es la preparación para un mercado global, vamos a capacitarnos en lo que es la formulación de proyectos, todos para los microempresarios, y vamos a tener como invitados internacionales de la Universidad de San Pablo del Perú, de la Universidad del Instituto del Sur de Arequipa, Perú, de México, vamos a contar también con un chef internacional que nos va a dar algo sobre gastronomía, vamos a tener unos líderes campesinos como invitados en la mesa principal. La Universidad Santo Tomás y la Facultad de Contaduría Pública se hace presente en este proceso brindándole a los microempresarios del sector gastronómico y a los estudiantes la oportunidad de exponer sus productos y o servicios en el patio central de la institución, en el marco de la Cuarta Jornada de Desarrollo Empresarial, la agroindustria a nivel nacional e internacional y feria gastronómica, generando el espíritu emprendedor y a la vez estimulando la creatividad para que sean generadores de nuevas empresas, dinámicas e innovadoras que propendan por la reactivación económica del departamento. Se va a tener una plazoleta de comidas, la verdad es de diferentes países también, están invitados Perú, Argentina, México, Chile, nacionales están pues comida colombiana, tenemos también de Venezuela, entonces es para que vengan y disfruten todos estos productos al igual que las conferencias, también tenemos un país invitado que es de la Universidad Central de Chile, pues la verdad es para toda la comunidad, no solo para la Universidad Santo Tomás, sino también las familias si quieren venir a degustar un almuerzo lo pueden hacer. Entonces, Cuarta Jornada de Desarrollo Empresarial, la agroindustria en el contexto nacional e internacional, 9 y 10 de octubre a partir de las 10 de la mañana, jornada continua hasta las 8 de la noche, están todos cordialmente invitados. Profesional Derecho Arquitectura Contaduría Pública Administración de Empresas Administración de Empresas Universidad Santo Tomás Seccional Tumbo Experiencia y Calidad No olviden la invitación al Congreso en Instrumentación, Control y Telecomunicaciones organizado por la Facultad de Ingeniería Electrónica. Veamos más detalles. La Facultad de Ingeniería Electrónica y la rama estudiantil de la IEEE de la Universidad Santo Tomás Seccional Tumbo Tienen el gusto de invitarlos al tercer Congreso Internacional de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones que se desarrollará entre el 22 y 24 de octubre del presente año. Este evento será una oportunidad para el intercambio de información científica y proporcionará el ambiente propicio para la integración académica e investigativa entre estudiantes, docentes, profesionales y grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Este tercer Congreso busca traer personas de países similares o de los mismos que permitan integrar la funcionalidad de los procesos que ya han venido creciendo y que queremos formalizar a través del perfeccionamiento o reencaminamiento de nuevos procesos investigativos y académicos. Las áreas de interés están enfocadas en control avanzado, robótica, mecatrónica e ingeniería artificial, instrumentación industrial y biomédica, sensores e interfaces, telecomunicaciones, procesamiento de señales e imágenes, microelectrónica y nanoelectrónica y educación en ingeniería. Principalmente lo miramos desde varias esferas. Una de las esferas es inculcar a nuestros estudiantes el potencializar o el integrar su conocimiento hacia la perspectiva dada por personas externas a nuestra institución. En segundo punto, para visibilizar el desarrollo que se viene haciendo desde nuestra región, la región centro-oriente colombiana y cómo es la potencialidad que la Universidad de Santo Tomás quiere trasegar hacia el desarrollo de procesos derivados tanto de la academia, de la investigación y poderlos integrar con las experiencias profesionales. El objetivo del CICT 2013 es promover el intercambio de experiencias académicas e investigativas en ingeniería electrónica y afines, en los campos de formación de las telecomunicaciones, control e instrumentación electrónica, en un espacio que permita la revisión del estado del arte y la actualización de métodos, técnicas y aplicaciones empleadas en las diferentes áreas temáticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Los trabajos aceptados serán publicados en las memorias digitales del evento. Esperamos a estudiantes que quieran mostrar y que a la vez quieran aprender sus experiencias, a docentes, a profesores, a investigadores. Desde el ámbito empresarial, aquellas personas que han pasado por la oportunidad de estar en una universidad, de tener conocimientos teóricos y han podido llevar todo ese conocimiento dentro de un eje pragmático y han dado respuestas, soluciones o características de funcionamiento en determinados entornos de la sociedad. De esta manera, el Comité Organizador y Académico del CICT 2013 invita a estudiantes, docentes, profesionales e investigadores a presentar sus trabajos relacionados con telecomunicaciones, control, instrumentación electrónica y áreas afines, correspondientes a los resultados de investigaciones y o proyectos recientes para ser socializados en este evento. La Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, preocupada por su permanente actualización, los invita a participar en el Tercer Congreso Internacional, que se desarrollará en Tunja, Ciudad Universitaria de Colombia. Para más información, contáctenos a nuestra página web www.ustatunja.edu.co o escríbenos al correo ciict2013.ustatunja.edu.co ¡Los esperamos! ¿Qué? ¿Por qué estudié en Tunja? Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja porque aquí están mis amigos. Como ella. Yo estudié en la Universidad Santo Tomás porque aquí encuentro respaldo académico. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja. Yo estudié en Tunja porque en Tunja me siento como en mi casa. Porque aquí encuentro mi campo de acción. ¿Qué? ¿Por qué estoy en Tunja? Porque aquí encuentro experiencia y calidad. Chao. Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, experiencia y calidad. Hasta aquí Santo Tomás. Este es el espacio institucional de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Si deseas más información puedes encontrarnos en www.ustatunja.edu.cu Y síguenos en Twitter en arrobaustatunja y arrobasuncanaltv. Hasta una próxima emisión. Más cerca de lo que quieres. Más cerca de lo que quieres.